La llama en la galponera Escapata de sargento, de comandante el patrón Y los piones de melico salga de ahí Si era un primor, cuando hubiera una guitarra Y algún pardo trovador La galponera, patrón, general de división En la paz como en la guerra A peligrando vivió Entre guampa de franqueros y orquetada A un redomón El cariño a los mensuales Le hizo un sitio en el galpón Con las pichas domingueras Y el rescabito canto En ella mojan mis indios Los ojos de su canción Rudas pa' los sacrificios y curtidas pa' el amor La llama en la galponera Y es mi logra de fogón Que lo mismo vive a monte Si le niegan el galpón La llama en la galponera 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 La llama en la galponera